Hoy nos encontramos en el mirador de Alpine, Nueva Jersey. Es un mirador muy bello, donde uno puede apreciar la ciudad de Yonkers, la ciudad de Bronx, la ciudad de Nueva York. Recuerden, amigos míos, que al otro lado de este hermoso río, ya le pertenece al estado de Nueva York. Este lugar tiene más de mil pies de altura sobre el nivel del mar. Y por acá está el telescopio prismático, como lo quieran llamar. Recuerden, amigos míos, que estamos en el estado de Nueva Jersey. Y este lugar tiene unos senderos en todas las orillas de este hermoso río, por supuesto, el río Hudson. ¡Gracias! Y por esta área me voy a bajar un poquito más abajo, aunque nadie debería de estar en esta área, pero yo quería enseñarles un poquito. ¡Gracias! 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 saben amigos míos que esta es el mirador de alpine nueva jersey y por acá uno puede sentarse para disfrutar estas magníficas vistas de este hermoso lugar guau es increíble estas vistas y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.